Hola como estoy, soy Hugo, bienvenidos a un nuevo video de Legends of Runeterra Gente, vamos con nuevo campeón para la región de Freljord Lissandra, si, 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 madre mía Me encanta el amor que le están dando a la región de Freljord O sea, ya sabéis que es mi región favorita por si no se nota Y creo que hace muchísima justicia este campeón Acorde a su lore, madre mía, vamos a echar un vistazo ya sin perder más tiempo Go Casi se me explota un ojo en la introducción del día de hoy Madre mía gente, que hype, no se por donde empezar El video de hoy va a ser algo extraño, vale, fuera de lo normal Porque ya sabéis que siempre suelo dejar el campeón para el final Pero en esta ocasión lo vamos a meter entre medias de las cartas Porque creo que es necesario para entender mucho mejor sus mecánicas, vale Comenzamos con esta imagen donde tenemos un hito de coste 4 Que es raro, desfiladero maldito, vale Cuando se invoca tu nexo se cura 4 de vida Por 4 nos curamos 4 de vida, vale Simplemente por meter este hito a la mesa Cuenta atrás de 1 gente Solo vamos a tardar una ronda en completar esta cuenta atrás Cuando se complete, infligimos 2 de daño a todo Si no nos revientan el hito y cambiamos de ronda Bienvenida una avalancha, ¿no? Como que te da la bienvenida a la nueva ronda Hola, ¿qué tal? Muy buenas, estamos en Freljord Se viene 2 puntitos de daño a todo Claro, eso sí, podríamos pensar que todavía mucho mejor que una avalancha, ¿no? Porque aparte de dañar toda la mesa Inflige daño a todo, gente Por lo tanto también dañamos los nexos Quedaos con todos los datos que vamos a ir mencionando en el video de hoy Muy importante, daño a todo Vale, siguiente carta Coste 5, ráfaga Resistencia al frío Es una carta común Obtengo una gema de maná vacía Y otorga más 0, más 2 a un aliado Mama Muy rico Muy fresco Como el catalizador, ¿vale? Nos daríamos una gema de maná En lugar de curarnos 3 de vida Podemos salvar el culete a un aliado No digo que vaya a sustituir el catalizador Son muy diferentes Pero está muy bien tener esta herramienta Para ser más versátil E ir generando este ramp, ¿no? Que nos da Freljord para tener más maná Y poder jugar cosas más gordas A continuación tenemos una ráfaga Buenísima Vamos con ella Coste 1, 3 hermanas Creamos una congelación instantánea Una furia del norte O una sepultura en la mano, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la que creemos Va a ser fugaz Congelación Si recordáis, gente Es la carta de coste 3 Si no me equivoco Ahora mismo Que nos da escarcha A una unidad Al ser ráfaga La podemos jugar En consecuencia de cualquier cosa O sea, tiraríamos esta ráfaga Y luego la otra ráfaga Sin que el rival En principio Pueda responder o contestar, ¿no? Luego tenemos la furia del norte Que es un buffo bastante interesante Que también podemos jugar De forma inmediata Justo después de la ráfaga Y por último La sepultura, ¿vale? Que vamos a ver en breve, gente Quedaos con el nombre de sepultura Que es la tercera de las cartas Que podemos generar Con estas 3 hermanas Y por último Fragmento de hielo Coste 3 Veloz Inflige 1 De daño A todos Nuevamente Como ya he mencionado al principio Quedaos con el daño A todo, ¿vale? Porque es a la mesa Y también a los nexos Sería como una mini avalancha Pero una vez más Vuelvo a hacer hincapié En que hacemos también Daño a los nexos Gente Y que es veloz ¿Vale? Lo podemos tirar en combate Perfectamente A diferencia de la avalancha Ahora sí Vamos rápidamente con el campeón Aunque luego volveremos Más en profundidad Porque creo que es necesario Para entender muchas cosas Tenemos a Lissandra Coste 3 Creo que era muy necesario Para hacer justicia Al lore de este personaje Que tengamos un campeón Poderoso ¿Vale? Igual no parece poderoso En atributos Pero hay que tener en cuenta Que es un coste 3 Para Threljord Me parece buenísimo Ya tenemos campeones Bastante caros Me encanta que hayan metido Un campeón Que podamos jugar En las primeras rondas Y sobre todo Me encantan las mecánicas Que vienen con Lissandra Gente O sea Como ha puesto en Twitter Estoy enamorado Directamente O sea In love With Lissandra O sea Tenemos por 3 1,2,3 Con aguante Que cuando se invoca Invocamos un siervo helado ¿Vale? Siervo helado Que tenemos a la derecha Del todo De la imagen Que vamos a ver Ahora cuando hayamos analizado El resto de cartas Para subir de nivel Necesitamos haber invocado Dos o más aliados Que cuesten Ocho o más Cuando subo de nivel Crea un vigilante En la mano Vigilante Que también vamos a ver A continuación Aunque los que hayáis visto El vídeo Ya habréis flipado Como yo Lo siento Es que no me salen Ni las palabras Vamos a ver el vigilante A continuación Son muchas cosas Y tenemos que cuando Lissandra Ha subido de nivel Pasa a ser un 3-4 Que tiene aguante Que tu nexo Tiene aguante Ole tus cojones Freljord El nexo El nexo También tiene aguante Señores Hola que tal Buenos días Mazos de agro Me encanta jugar Freljord Venga ahora Tírame full dps Al nexo Que tenemos aguante No problema Y friend Próximamente Vigilante Y contendiente También en el nexo Cuando se invoca Invocamos el siervo helado Vale Como ya habíamos dicho En su versión Que no ha subido de nivel Y al comienzo de ronda Creamos un fragmento De hielo fugaz En la mano Que cuesta cero Si gente Fragmento de hielo Es la carta Que hemos visto Hace un momento Con la cual Hacíamos un puntito De daño A todo Veloz Coste 3 Vale Pero es que simplemente Por tener lissandra Ya mejorada Como habéis visto Al comienzo de cada ronda Vamos a ir generando Uno de estos fugaces Que cuestan cero En la mano Y aquí cobra mucho sentido El hacer daño A todo Tanto con esta carta Como con el hito Ya que damos aguante Al nexo Bueno, 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 bueno Pasamos a la derecha Gente Sepultura de lissandra El hechizo de campeón Coste 5 Veloz Destruimos una unidad E invocamos Una tumba helada En su lugar Y por último Tenemos este siervo helado Que recordemos Que es un hito Que podemos jugar Simplemente como una carta Individual, vale Esto puede ser perfectamente Nuestra ronda 1 Porque tengamos en cuenta Que es una carta Que tiene rareza, vale Es una carta común Por lo tanto Es una carta que va a existir Tiene una cuenta Atrás de 8 Y cuando termina Invocamos un siervo De la guardia De hielo Con este hito Pero recordemos Que simplemente Por bajar a lissandra Ya creamos Este hito En juego Gente, o sea Por 3 Nos estaríamos metiendo El campeón 2-3 Con aguante Con el hito En mesa Perfectísimo todo Os estaréis preguntando Que es esto del siervo De la guardia de hielo Pues para eso Tenemos que ir A la siguiente imagen Donde encontramos El siervo De la guardia de hielo Que es por 8 Un 8-8-8 Con abrumar Esta sería la unidad Que si os dais cuenta Podemos saber Que estas son cartas No individuales Es decir Que no las vamos a tener En el mazo Sino que son generadas Simplemente por el detalle De que no tienen rareza Si os dais cuenta No tienen rareza Como hemos visto El hito anterior Por ejemplo No es ni común Ni rara Ni épica Ni nada Por lo tanto Quiere decir Que es una unidad O una carta generada Tenemos este 8-8 Con abrumar Que sería Lo que se transformaría El hito de coste 1 Si conseguimos Que complete Esa cuenta Atrás de 8 A continuación tenemos la tumba helada de la cual ya hemos hablado con el sepultar Que si recordamos lo que hacía era destruir una unidad para crear una tumba helada en su lugar Lo que hace es que tiene una cuenta atrás de dos e invocamos una copia idéntica de la unidad destruida a la que reemplace Por lo que destruiríamos esa unidad de forma momentánea diríamos que la dejamos pues eso congelada, petrificada en una tumba helada Y luego volvería cuando se complete esa cuenta atrás al juego nuevamente tal cual A su derecha tenemos inquisidor draglorn por 5, un 4-5 que cuando se invoca invocamos un ciervo helado Ciervo helado gente nuevamente recordemos que es el hito que hemos visto de coste 1 con esa cuenta atrás de 8 Que cuando se completa nos genera el ciervo 8-8 con abrumar Así que podemos generar ese 8-8 con abrumar con el propio hito, con el hito que nos va a meter Lissandra en juego O con el hito que nos va a meter el inquisidor draglorn en juego Pero lo mejor de todo es que al final de ronda si la cuenta atrás de alguno de tus ciervos helados es igual o menor que 4 Avanza directamente hasta llegar a 0 gente No tenemos que esperar otras 4 rondas o hasta hacer los efectos para acelerar estas rondas Por lo tanto esta carta se convierte en buenísima para una ronda 5 porque está todo calculado Si os dais cuenta lo hemos metido el ciervo como ronda 1, en ronda 5 cuando jugamos esto ya tenemos para meter un 8-8 a la vuelta Pues empezar una ronda 6 sin gastar nada de maná con un 8-8 con abrumar creo que está bastante fresco e interesante Y por último vigilante otra de las cartas creadas si os dais cuenta no tiene rareza gente Coste 17 es decir esto es injugable no hay quien lo juegue No hay suficiente maná en el universo para meter esta unidad pero vamos a leer lo que hace vale Porque es un 11-17 que si has invocado a 4 o más aliados que cuesten 8 o más esta partida Mi coste se reduce a 0 Amigo coste 0 un 11-17 Esto no está nada mal ya es otra cosa no Pero además es que si ataca destruye al mazo enemigo O sea hola buenas tardes maokai si quieres nos tomamos un café luego juntos Pero puedes ir abandonando el juego que ha llegado aquí el vigilante Recordemos que vigilante es una carta que se genera simplemente por mejorar a Lissandra Gente o sea va a ser muy muy importante buscar la mejora de este campeón Porque va a pasar de un campeón mediocre a tochísimo con todos los recursos que nos da Madre mía Lissandra Y por último volviendo a la imagen de campeón vale Aquí tendríamos todo el campeón en su esplendor Para la gente que tenga más dudas que se haya liado cuál es el hechizo de campeón Cómo funciona etcétera Tenemos a Lissandra vale justo debajo tendríamos a Lissandra mejorada Que es la que ya nos va a dar ese aguante al nexo Es que me parece una locura gente Hacer hincapié en que el detalle de que era un vigilante en la mano No lo dice Lissandra mejorada Sino que nos viene en el texto de Lissandra nivel 1 Que nos da ese vigilante simplemente por subir de nivel A la derecha tenemos la sepultura Que eso si que nos ha quedado bastante claro que es el hechizo de campeón Más a la derecha tenemos el fragmento de hielo Que es lo que vamos a ir generando ronda tras ronda vale Si mantenemos a esa Lissandra subida de nivel Eso si coste 0 y fugaz Y tengamos en cuenta que el fragmento de hielo Si que es una carta que también podemos añadir al mazo Porque si nos damos cuenta tiene rareza vale Es común Y por último la tumba helada vale Que sería el hito que generamos Tras tirar el hechizo de campeón sepultura de Lissandra Si os dais cuenta todas las cartas que hemos analizado en el día de hoy Tienen sinergia total y están totalmente relacionadas unas con otras Recordemos esa ráfaga que hemos visto al inicio Que era coste 1 que podíamos elegir o la escarcha o la furia del norte o la sepultura Ahora ya sabemos lo que es la sepultura vale Que sería destruir esa unidad o meterla en una sepultura de hielo Por lo tanto con eso tenemos otra forma de generar también más sepulturas Muy interesantes las mecánicas Muy interesante el aguante al nexo Muy interesante esto de meter 8-8 Como lo que viene a ser unidades O sea estamos viendo mucho esta mecánica de unidades Como que entran en juego de forma pasiva Y que si consiguen sobrevivir esos hitos unas rondas Sería como que se voltean ¿no? Y liberan estas unidades que llevan dentro Desde mi punto de vista me está encantando Y me está volviendo loco todo lo nuevo que estamos viendo Me gustaría que me dejases en comentarios ¿Qué os está pareciendo a vosotros gente? ¿Qué es lo que más os ha molado de lo que se ha revelado el día de hoy? Por favor si os ha gustado el vídeo Por supuesto no olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra Que ya sabéis que tan pronto como me es posible Voy subiendo todo lo nuevo al canal Además cualquier cosita aparte de en comentarios Sabéis que lo podéis comentar conmigo Me lo podéis hacer llegar a través de mi Twitter Arroba yugo games con tres y O de mi Twitch Yugo con tres y barra baja tv Dicho todo esto gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Madre mía Madre mía